¡Suscríbete! 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 Mirad Puigav業 Nunca no escribí Llegar al culzo Veamos mis insectos Enseñan sindromon, mi alvijona Damnela si vin dormi, mi a ne povas Mi a ne povas Cvar vocio, es cvar stiloi Hip hopi forta ol' armiloi Tone platano piecio, cai eterne rimafiloi De unu grand atut, monta rap scol Nea ingrediențui investe la caserol Cvar vocio, es cvar stiloi Hip hopi forta ol' armiloi Tone platano piecio, cai eterne rimafiloi De unu grand atut, monta rap scol Nea ingrediențui investe la caserol Chiu frostigiu, en blovas nordavent Norda gangsterro alvi rapas per Helsinka accent Estas fixo de sen e rara talent Chiu plovastra la system, perverdera a violent Cajula o reloin, in la pleia crimo Mi aberto vin bric, contra fundamenta rimo Chanja, ondo, sustratte, ecas La nova cento en coste vecas Dumtempe, en dolce maracef stabo Fumas toco, da knapo Fumas toco, da knapo Fumas toco, da knapo De unu grand atut, monta rap scol Nea ingrediențui investe la caserol Fumas toco, da knapo Fumas toco, da knapo Fumas toco, da knapo